Nos dijeron por ahí que tienes mano pesada. Lo vamos a comprobar si es que tú ganas. Si yo gano, vas a comprobar esta mano. Poderosa, papá. ¿Dónde va a estar la mano? Ya lo descubrirás. Perfecto. Pero contento si vas a terminar. ¿Qué pasó, amigos de Line Up? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que reenmascarando. Señorón, qué gusto que nos acompañes en esta hora. No, gracias, gracias por la invitación. Line Up ya te veo en otro formato, otra plataforma. Innovando, reventándola. Esto es innovar o morir, ya sabes. Eso. Oye, tenemos este juego. Hay que apilar dependiendo la tarjeta que nos salga. Ok. Y nos dijeron por ahí que tienes mano pesada. Lo vamos a comprobar si es que tú ganas. Ok. Si yo gano, vas a comprobar esta mano. Poderosa, papá. ¿Dónde va a estar la mano? Ya lo descubrirás. Ah, va. Perfecto. Le damos entonces. Pero contento si vas a terminar, ¿eh? Ya, claro. Renmascarando va a escoger la tarjetita. Así que vamos a ver qué tal, qué tal nos va. Mano santa. ¿Te doy el pierrotazo antes y luego jugamos o cómo le damos? Eso va después. Ah, bueno. La costumbre, una disculpa. Eso veo. Híjole. Está sencillona, ¿eh? Pues dices. A ver. A ver, ¿cómo se le da? Para que lo vea la gente. Yo debo decirte que traes ventaja porque no traigo lentes. Ok. Entonces, si se ve medio chueco mi torre, no te preocupes. Así que, ¿estás listo? Dale, dale. Venga. Tú dirás. De una vez. ¿Qué hace renmascarando en su tiempo libre? Este, hacer carteles. La verdad es que así como que digas mucho tiempo libre, no hay. Porque siempre estamos pensando en el siguiente cartel. Oye, pero son carteles así a mano, con plumones. ¿Y qué les ponen? Sí, sí, sí. Oja. ¿Vengan a comprarme? ¿Vendo chicharrones? ¿O qué onda? Ajá, nos pagamos ahí afuera del metro y les decimos funciones de lucha libre para quien guste. Oye, ¿cuál es la función que más te ha gustado? Y aquí, si no alcanza, ¿qué onda? ¿Le brinco el carrito o qué? No, pues papá. Hay que ponerse trucha. Ay, ¿qué nos dice producción? Ah, ¿el micrófono? No nos escuchamos. Déjalo, acomodo. Ahí estamos bien. Que dice que tampoco, que... Pásele producción, acomódalo en el momento. Ya te había ganado. No pasa nada. Que te conozcan. Pati en producción. Aquí me contaron que había puras estrellas y Pati es una de ellas. Pati es una de las estrellas. Es un joven talento. Una joven promesa. Le gusta la lucha libre, ¿eh? Ah, sí, también. Como que nos la vamos a llevar a San Juan, entonces, también, para la siguiente función. Oye, ¿cómo es que llegas a la arena San Juan? Este, pues, ya es nuestra tercera función ahí. Después de nuestro no tan rotundo éxito en la arena, López Mateos. Este, creo que ya acabé. No sé si ya acabé. No, pues, es de seis, papá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, qué trampota. A ver. Entonces, vamos otra vez. Este, sí. Después de nuestro no tan rotundo éxito en la arena, López Mateos, que fue nuestro debut. Tú recordarás. Está visto por allá. Sí, ¿cómo no? No sé si salta el... No, no salta. A ver cómo la metas tú. Es que tienes que ir acomodándolo, papá. No, es lo que me estoy dando cuenta, eh. A ver. Íjole. Malo salta. ¿No fuiste maraquero en tu otra vida? No, hombre. El negro casas, ese sí fue. Sí. Esto lo vamos a poner acá. Ya salió, a ver. ¿Qué le gusta ver a Remascarando? ¿Qué me gusta ver? Me gusta ver mucha lucha. Como que ese jueguito no me gusta verlo tanto, eh. Pero, pues, mira, está entretenido. Veo que te está costando, eh. Sí, algo. Como que lo mío son más maromas y... Míralo. Hijo de su máquina. Sí estás bien perdido, eh. Sí. Para voltearla después de usar la mano, eh. No pasa nada. No, no, no. Aquí todo... Ahí está viendo si... Sí, yo dije... Yo lo había visto en un triángulo ahí. Ahí va, ahí va, ahí va. Estás a ver, tú te voy a dar un baile, papá. Oye, una de tus pasiones es el fútbol. Sí, también me gusta, me gusta, este... Darle ahí al panbol. Como que no sé ni qué orden va esto. Mira, yo te voy a copiar. En lo que estoy haciendo, ¿no? El chiste es hacerlo más rápido que todas las veces sale. Oye, está complicado hacerlo estos silencios, eh. Sí, pues es que me dices... Ah, bueno, yo no uso, pero... No, silencios está complicado, eh. ¡Cállate! ¡Ah! Ahí está, venga. Oye, para esto me voy a poner los dentes. ¿Qué me va a hacer? ¡Ay, hijito! Sí, este, le damos también al fútbol. Es una segunda pasión que tenemos por ahí. Ajá. Pero, pues, todo es lucha libre. Vivimos, respiramos y dormimos también de la misma. Oye, ¿cómo descubres tu pasión por ser guardameta? Híjole, pues mira, desde chico estuve trabajando siendo portero de... ¡Ah, estás perdidísimo, hermano! Pues si quieres, suéltame el pierrotazo de una vez y ya le damos. Y acabamos con esto, con este martirio. ¿Para qué nos seguimos humillando aquí en cámara? Pues nada más no. Venga, venga. Sí, porque tienes tus habilidades de guardameta, eh. Sí, siendo portero en la escuela, mira, dijeron... Necesitamos a alguien que se ponga y que no sea vil con los pies. Ah, eso sí, eres malísimo con los pies, eh. Llegamos ahí a la guardameta. Híjole. Ahí está, papá. No, hombre, pues ni modo. Los rudos, los rudos, los rudos. Tiene callo, ¿no? Pero bueno. No te preocupes, tienes otra oportunidad. Si vuelvo a ganar, ahora sí te reventamos. Va, perfecto. Sí, sí te vi medio perdido, eh. Sí, no, ya ahorita, ya en la segunda, ya vemos. Ya nos recuperamos. Capaz sale una más difícil. Mira, quedamos aquí. Eso estoy viendo, a ver. Ya, la que sea. Esto. ¡Ah, está sencilla, papá, está sencilla! Ahí está. Para que lo vean en casita. Remascarando juega como guardameta en la Liga de Medios. Es una joven promesa. Así es, esperamos... Esperamos que ya ganemos algún partido porque sí somos medio maletones. Pero sí ganas, ¿no? Cuando no llegue el otro equipo. Mira, no sé si ya acabé. ¡No sé si ya acabé, pero...! Muy bien, muy bien. Si está aquí en producción, no. No, no está mal, ¿verdad? Sí. No puedo creerlo. Me cae bien porque, como que dijo... Se queñó el ojo, se que... Pero se lo voy a dar por buena. Venga. Valabuena, eh. Aquí se define el todo. Esto es sencillo también. Esto es sencillo. Ahí está. Para que lo vean en casita. Sencillito. Ay, ya me dio miedo. ¡Pérate! Oh, bueno. Mírame, pues, ¿qué hace la tarjeta ahí? ¿Por qué? Híjole. ¿Eso qué es? ¡Ah! A ver, presame esta tú. Está bien, llévatela. Yo agarro esta. Vamos contra el tiempo, señores. No me digas eso. Mira, papá. Ahí está, señoras y señores. Mire. No, pues, bueno. ¡Servido! Te la voy a dar. Nada más porque soy el invitado y no puedo dejarte mal en tu programa. Mira, papá, pura habilidad. Y lo bueno es que lo hice con la zurda, con el paso de la muerte. No, pues, es que quien ya la traigo y practicaba... Exacto, ya la traigo y estrada. Sí, ya se ve quién, quién sí le da. Ahí cayó. Nada más para no quedar aquí con el... Ah, ya. Déjalo así. Todo bien. No se pierdan el pierrotazo que le vamos a dar a Renmascarando. Síganos a través de Line Up. Y, por favor, arróbenlo también para verlo sufrir y sentir el rigor de esta poderosa. Así que, no se despeguen. Estamos en Line Up. Bien, amigos, pues, lo prometido es deuda. Y, pues, aquí, como todo un hombre, el señor Renmascarando, dice que se va a rifar. Así que, nada más y nada menos, lo vamos a acomodar. Permítame usted hambre. Tú dale. Donde quieras. ¿Qué hubo? ¿Papá? Más o menos, ¿eh? No te lo quise dar tan fuerte. Más o menos. Se respeta. Está bien, mi chavo. Gracias, síganos. Line Up. Gracias. 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 Gracias.